Estamos de regreso con Zona 5. Gracias por seguir con nosotros. Vamos con una historia conmovedora. Es la de Miriam Rodríguez Scott, cuya vida ha estado profundamente marcada por su amor a los perros. Eso la llevó a crear una fundación, Quisquey en Desarrollo, que actualmente opera un albergue con más de 300 de estos animalitos. Lamentablemente, Miriam se encuentra quejada de un cáncer que la lleva a preocuparse respecto a cuál va a ser el destino de estos perros. Rami Portorreal nos tiene la historia. Velar por la protección de cientos de caninos que acoge de las calles es la misión de Miriam Rodríguez Scott. La gente los choca, los deja abandonados. No le importan. No tienen sensibilidad social. Miriam, de 60 años, es una antropóloga de profesión. Cuenta que desde muy joven comenzó a sentir pasión por cuidar de estos animales. Yo tenía pececitos, yo tenía jicotea, yo tenía perro, yo tenía gato, yo tenía una cotorra. Fue en el 2014 cuando esta apasionada por el trabajo social comenzó a rescatar perros abandonados y maltratados de las diferentes provincias del país. En las redes tiran la gente fotos. ¡Ay, atropellaron un perro en tal y tal sitio! Si yo lo veo, ya tú supiste que yo lo mandé a buscar. Actualmente son 300 los canes que aloja en este extenso lugar de 10 tareas de tierra donde funciona la Fundación Quisqueya en Desarrollo que Miriam preside junto a otros colaboradores. Hay que desparasitar, hay que vacunar, hay que chequear, hay que cortar uñas. O sea, es un trabajo que hay que ir haciendo todo el tiempo. Barta Mordán, vocar y voluntaria de la Fundación, desde el año 2016 se ha sumado a la visión de rescatar y proteger estos animales. Yo quisiera poder tener la fuerza de voluntad y ese temple que ella tiene para hacer. Doña Miriam es una luchadora mujer que pese a los dolores del cáncer terminal que padece, no se detiene en su labor. Estoy pasando por un proceso grandísimo. Yo empecé con el cáncer de colon, seguí en el ovario, después hice metatasis en los huesos. Yo tengo seis vértebras, 40 clavos, dos placas y una varilla en la columna. Tengo todo este hombro de reemplazo. Ahora me van a reemplazar este otro. Cada 21 días debe de recibir quimioterapia, pero los gastos de los medicamentos que necesita para su tratamiento y los pocos recursos económicos muchas veces no le permiten acudir al médico. Muchas veces llamo al oncólogo y le digo que tengo gripe. Mentira, yo no tengo gripe. Lo gasté en la comida de esto. Yo necesito mi pensión para ya yo estar tranquila y seguir mis tratamientos. Pero el incomparable amor por el llamado mejor amigo del hombre, esta animalista lo denota con el incansable esfuerzo de cada día hacia los cientos de perros que custodia. Es que si yo no hago esto, ya yo estuviera muerta. Pero hace siglos. Hace siglos. Yo me levanto todos los días nada más pensando en ellos, en que el don me escribe, en que falta esto, en que hay que buscar aquello, en que fulanito está malo, en que hay que mandarlo a buscar, en que doña venga a juzgar que hay uno que está enfermo. Yo vivo en eso. Caninos que son donantes de sangre y para ser dados en abducción son resguardados en este centro de acogida. Entre los planes inmediatos de doña Miriam están desarrollar un programa para a través de charlas educativas concienciar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable y protección de los animales. Cuando tú tienes una enfermedad terminal, lo primero que tú tienes que ponerse en meta es que yo estoy estudiando Derecho. Porque yo tengo que, antes de irme, subir a un tribunal y someter a un maltratador de un animal. El incumplimiento de la Ley 248-12 sobre protección animal y tenencia responsable y el tímido apoyo de las autoridades a las organizaciones en el país que se dedican a proteger a los animales son de las preocupaciones de Miriam. Nosotras las organizaciones no recibimos el apoyo que reciben otras organizaciones en otros países a que le pongan más atención al tema de la protección animal y el maltrato. Con el trabajo del Estado o el deber del Estado, por ejemplo, crear albergues, crear centros donde se puedan llevar a los animales para que ellos estén allí, no estén en la calle. Desde el año 2021, la Fundación Quisqueya en Desarrollo recibe una subvención del Estado de 140 mil pesos, aporte que esta defensora de los animales califica de insuficiente para cubrir todos los gastos. El año pasado recibíamos un poquito más, ahora nos las rebajaron. Ahora tuvimos que hacer muchísimos cuadres. Tenemos un fogón que está por ahí tapado. Su salud empeora y Miriam sueña con comprar este local donde actualmente se encuentra la Fundación. Esto a fin de mantener el buen cuidado y albergar más caninos. Mi interés es yo poder comprar esta finca que la están vendiendo. Es una finca que, si usted se pone a ver, tiene 10 tareas de tierra y la están vendiendo en 5 millones de pesos. Se está haciendo todo lo posible por ver si se puede comprar. Porque sería un desastre tener que salir de todos estos perros, mudarlos a otros sitios. Yo pido ayuda a las personas que puedan, que poquito a poquito, yo creo que sí, que se va a lograr. Ese es el temor de ella, el de ella morir y el de ella no poder dejar esos animales seguros en un terreno donde, por ejemplo, en el caso tal vez yo, junto a otras animalistas, podamos seguir haciendo el trabajo que ya ella dejó. Yo quisiera que cualquier persona que se pueda solidarizar con ella, y no tanto tal vez con Miriam per se, sino con la labor que ella ha venido desarrollando durante años, pueda aportar su rendito de arena. Lauren Erasme, periodista y también defensora de los animales, ha rescatado unos 10 perros de los cientos que Miriam cuida. Como conocedora de la incansable labor que esta animalista realiza, resalta la importancia de la institución que preside. Para mí ha sido una persona de ejemplo, de dedicación, de amor, de tú querer dejar un legado, un antes y un después, y es lo que ella ha querido hacer. Sin dudas, es digno de admirar el trabajo que pese a batallar contra una catastrófica enfermedad, realiza Miriam Rodríguez Scott en favor de los animales maltratados y abandonados. Ojalá que prontamente el sueño de esta animalista especial y trabajadora social pueda materializarse, y antes de que el cáncer pueda ganarle la batalla, sus 300 perros se encuentren en un lugar más seguro como ella desea.